No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Cure es el solo de mí Si no encontraste eterno en mi alma Si solo temas te causo yo Me voy vivirá de tu presencia Aunque me duela en el corazón Ay, ay, ay Y puse a tus pies mía Sin ninguna condición Hoy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como posiblemente yo Porque todo me puse Porque todo me puse Porque todo me puse Porque todo me puse Mi padre mía Solo me importa que seas feliz Sabes que todo te dio en la vida Mi padre mía Que es para ti Mi padre mía 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 Mía